He atravesado el mar Por ti sin dar un solo paso Duermo y vuelvo a remar Antes de esto ya te he encontrado Te veo al regresar A revivir lo antes soñado Y suelo imaginar Que he vuelto a ir tras de tus pasos Y al preguntar Tú serás la novedad Y al despertar Tú serás la novedad Y al preguntar Tú serás la novedad La novedad Me dejó llevar Por el ruido de la noche Por el olor a mar Por el rastro de tu perfume Y todo es tan real Cuando estás entre mis brazos Coge velocidad Quiero verlos siendo viejos Y al preguntar Y al preguntar Tú serás la novedad Y al despertar Tú serás la novedad Y al preguntar Tú serás la novedad La novedad La novedad Y al preguntar Tú serás la novedad Y al despertar Tú serás la novedad Y al preguntar Tú serás la novedad Tú serás la novedad La novedad Y al despertar Tú serás la novedad Y al despertar Tú serás la novedad Y al despertar Tú serás la novedad 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 Gracias por ver el video.